Estamos muy cerca ya del año 2014, un año que va a ser especial y eso queremos que sea muy especial para Toledo, para todos los toledanos y para todas las toledanas. Por supuesto, os deseo felicidad y salud y seguramente ambas cosas van unidas al empleo, van unidas al bienestar. Deseo a todas las familias precisamente eso, un buen año, un buen año en el que además Toledo tiene una oportunidad histórica. La tiene primero porque queremos, podíamos haber pasado de puntillas por la celebración del cuarto centenario del Greco, pero no hemos querido pasar de puntillas, hemos querido celebrarlo por todo lo alto y aprovechar esta efeméride, este evento, para ponernos de luces ante todo el mundo y además para convocar a millones de turistas que puedan venir o que puedan seguirnos. Por eso quiero pediros a todos los toledanos y a todas las toledanas, como alcalde de todos, que abramos los brazos de par en par, que recibamos a todo el mundo, que participemos como protagonistas, no como espectadores, como protagonistas, en todas las celebraciones que vamos a hacer a lo largo del 2014. Toledo ganará, ganará en potencia cultural, Toledo ganará en potencia turística, Toledo ganará en autoestima, en confianza en nosotros mismos y utilizaremos este pretexto, esta excusa, el greco en definitiva, para ser mejor ciudad todavía de lo que somos, una de las grandes ciudades culturales y turísticas del mundo, patrimonio de la humanidad desde 1986 y sobre todo un tesoro desde el punto de vista monumental. Podemos celebrarlo porque lo hemos preparado y se lo agradezco mucho a la Fundación El Greco y a todas las personas, colectivos e instituciones que de una u otra manera se han sumado a este carro. Verdaderamente hay ilusión porque el año que viene sea un año que sea especial para todos. Tiene que serlo en lo económico, que deje riqueza y cree empleo. Tiene que serlo en la imagen, una ciudad mucho más abierta al mundo, mucho más conocida y miren que lo es. Pero sobre todo tiene que serlo por la ilusión, la autoestima, la confianza que entre nosotros vamos a coger. Os invito a participar, a no mirar desde lejos, a estar presente en todos los actos y sobre todo a ser hospitalarios como lo somos siempre con todos los que nos van a visitar. Nos juzgamos mucho y como nos juzgamos mucho, os pido por favor que nunca como ahora todos rememos en la misma dirección. A favor de un año especial para Toledo, que por serlo para Toledo lo será en definitiva para la cultura universal, lo será para España y lo será en definitiva para Castellín.